Continuamos ahora con una estructura de control, vamos a verla y este es el if, vamos a decir que nuevo archivo, lo guardamos con el nombre estructuras de control aquí lo tenemos, estructura if, voy a guardarlo con el nombre de, déjame que aquí, voy a guardarlo con 02 switch, dentro de 02 switch vamos a guardarlo por aquí vemos que nos lo ha guardado como guión bajo 02 switch, vuelvo a copiar la plantilla digamos, así que copio todo este bloque, lo pego aquí dentro, minimizo y empiezo a escribir, déjame que elimine todo este código y te voy a decir que anteriormente hemos trabajado con la estructura de control if que básicamente nos da un estado verdadero o falso para una pregunta, es cierto que hoy es lunes, pues podemos decir es cierto o no es cierto pero sin embargo no todas las preguntas del mundo se resuelven con es cierto o es falso, yo por ejemplo podría hacer otra pregunta que fuera ¿qué día es hoy? entonces claro la respuesta a qué día es hoy no es verdadero o falso, sino que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo en este caso por tanto para este caso concreto tenemos la estructura de control switch, usaremos la estructura de control if cuando la respuesta a la pregunta sea sí o no y usaremos la estructura de control switch cuando la respuesta a la pregunta pueda tener múltiples estados así que por ejemplo yo voy a hacer lo siguiente, voy a crear una variable de tipo string llamada día de la semana y voy a decir que esta variable es igual a lunes, por tanto ahora digo lo siguiente, ahora voy a decir switch donde antes ponía if ahora pongo la palabra reservada switch, pongo un par de paréntesis donde dentro de ese paréntesis voy a evaluar una expresión en este caso voy a decir día de la semana, es decir, vamos a verlo aquí, la semana, es decir mírame qué valor tiene día de la semana y ahora tengo una serie de casos, por tanto pongo case y digo en case, cuidado punto y coma no, dos puntos en case lunes digo pues bueno serial punto print line y voy a decir hoy es el peor día, día de la semana así que punto y coma y muy importante en el caso del break, en el caso del switch quería decir poner un break poner un break al final, cuidado porque en este caso tengo un caso, fíjate que esto de aquí son dos puntos no es punto y coma y a partir de aquí ponemos lo que ocurre en el caso de que ese caso sea cierto debemos acordarnos de finalizar cada uno de los casos con un break así que ahora digo case martes, si quieres lo que voy a hacer es copiar y pegar voy a hacer una pequeña plantilla y por tanto ahora con esta plantilla pues digo esto es martes así que miércoles, jueves, viernes, cuidado jueves, viernes, sábado y domingo así que en caso de martes, algo, en caso de miércoles, algo, en caso de jueves, algo, en caso de viernes, algo en caso de sábado, algo y en caso de domingo, algo imagínate que tu robot por ejemplo pues según el día de la semana va a hacer una acción u otra vamos a ver, podríamos preguntar con un if, con una estructura de control if es cierto que es lunes y luego es cierto que hoy es martes y luego es cierto que es miércoles y así tendríamos siete ifs, pues a ver, como poder, podríamos hacerlo perfectamente pero si en lugar de poner siete estructuras de control podemos poner solo una pues mejor que mejor, ¿verdad? entonces, bueno, en este caso continuamos y decimos pues hoy es el segundo peor día de la semana y luego digo ya estamos a mitad y luego digo hoy es, cuidado con comillas, hoy es juernes el mejor día de la semana y parece mentira que mañana sea lunes por tanto voy a ejecutar este programa y evidentemente como nos podemos imaginar al ejecutar este programa pues lo que se ejecutará es únicamente esta línea de aquí vamos a guardar, vamos a cargar dentro de la placa y en este caso hay que tener en cuenta que dice switch quantity is not an integer este error quiere decir lo siguiente en muchos lenguajes de programación todavía no existe el soporte de cadenas para los casos de un switch en la gran mayoría de lenguajes de programación modernos sí que podemos poder poner cadenas dentro del switch pero en algunos lenguajes de programación simplemente por una cuestión de ahorro de memoria porque al parecer pues poner cadenas en un switch consume mucha más memoria pues todavía no permite esto este es por ejemplo algo que pasaba entre java 6 y java 7 hasta java 6 parece mentira pero no se podían poner cadenas dentro de un switch pero de repente en java 7 sí así que puedo hacer lo siguiente puedo hacer que día de la semana en lugar de ir desde lunes hasta viernes pues vaya desde 1 hasta 7 así que digo case 1 el día 1 de la semana case 2, case 3, case 4, case 5, case 6 cuidado hay que separarlo con un espacio y case 7 así que guardo cargo en la placa y vamos a ver en este caso vamos a ver día de la semana is not an integer porque no solo tengo que igualarlo a 1 sino que además tengo que decirle que es una variable de tipo entero por tanto compilo ahora saco el monitor del puerto serie bien y dice ahí lo tenemos hoy es el peor día de la semana pues ¿por qué? porque lo que ha hecho es evaluar y comprobar como dado que día de la semana es igual a 1 solo ejecuta el caso llamado número 1 y no ejecuta el resto de casos que tenemos dentro de este listado ¿qué ocurre si pongo por ejemplo día número 3? pues que guardo recargo en la placa saco el monitor serie y dice ya estamos a mitad así por tanto si pongo por ejemplo el día 6 ahora podría repetir esto pues todas las veces que hiciera falta si saco el día 6 pues comprobaremos como dirá el mejor día de la semana bien y ¿qué es lo que pasa si pongo por ejemplo el día 8? pues guardo recargo y en este caso lo que vamos a obtener si miramos al monitor serie es nada es decir yo he hecho un switch en el que estoy evaluando los casos que ocurren desde el 1 hasta el 7 pero no he tenido en cuenta lo que ocurre en el caso 8, 9, 10, 11 y así hasta el infinito por tanto es recomendable poner una cosa que se llama default el case default el caso por defecto lo que hace simplemente es decir qué es lo que ocurre cuando no se cumpla ninguno de los casos verdaderos así que en el case default podemos decir yo no sé lo que has escrito pero no es un día de la semana así que ejecutamos ahora ejecutamos de nuevo sacamos el puerto monitor y dice yo no sé lo que has escrito pero no es un día de la semana tenemos por tanto claro esto evidentemente con la estructura de control if pues no nos podíamos escapar porque es básicamente verdadero o falso y no hay más casos pero claro con la estructura de control switch hay muchos casos verdaderos así que nos conviene por tanto poner un default nos conviene poner un default para poder atrapar qué es lo que ocurre cuando por lo que sea lo que devuelve el switch no es aquello que está dentro de los casos que hemos contemplado con la estructura de control con la estructura de control